Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo calcular ese angulito que nos falta, que aparentemente puede ser algo complicado, pero veremos que es muy sencillo. No me rollo más y empezamos. Pero antes, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La clave para resolver este ejercicio es la siguiente. Tenemos dos líneas que son paralelas, es decir, esta línea y esta línea es paralela. O sea, nos están dando que este ángulo es de 40, que este es de 65, quieren saber cuánto mide este ángulo que está con las interrogaciones. Fácil. Yo lo que voy a hacer es alargar esta línea que tenemos aquí y fijaros qué pasa. Este ángulo de 40 grados es el mismo que tengo aquí, por complementariedad de ángulos, este es de 40 grados. Siempre que tengamos líneas paralelas y las cortemos con una línea recta, este ángulo siempre será igual que este. Y además, os puedo adelantar de que por ser opuestos por el vértice, este que es de 40, también será de 40 el que tenemos aquí. Prácticamente hemos acabado. No contentos con ellos, a la hora de alargar esta línea recta, conseguimos tener aquí un ángulo de 180, un ángulo llano. Si quisiera calcular este ángulo que tengo aquí, sería tan sencillo como 180 menos 65. Y esto, si no calculo mal, se quedará 115. Vamos bien, ¿vale? 115 grados, 180, 65 grados. Este ángulo de aquí es de 115. Y ahora, para calcular el tercer y último, tenemos que saber que la suma de todos los ángulos de un triángulo cualquiera es 180. Así que este alfa que nos estarían pidiendo sería 180 menos 40 menos 115. O lo que es lo mismo, este alfa será 180 menos 155, 60 a 70 y se nos quedaría 15 grados. ¿Cierto? Sumamos 5, 60, 60, 80, 25. Ya me había confundido, estaba yo ahí que no sabía. 25 grados. Así de fácil y sencillo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a servir. ¿Te ayuda? Suscríbete al canal en caso de que no lo hayas hecho. Y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego. ¡Gracias!